Para contrarrestar un poco lo que es esta enfermedad del coronavirus. A los capitaleños se les preocupa el rebrote de casos de COVID-19 que se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas con el desbordamiento de las áreas de atención hospitalaria. Para unos la restricción en el horario de circulación y la venta de bebidas alcohólicas podrá reducir significativamente las aglomeraciones. Sí ayuda un poco porque en el horario nocturno la gente lo toma para hacer ciertas actividades donde se aglomera, muchas veces no cumplen con el uso de la mascarilla que es lo que tenemos por el momento y las vacunas. Otros entienden no basta con reducir en dos horas la movilidad cuando en los barrios no hay vigilancia para frenar el desempleo. No, no creo. ¿Por qué? Porque no se cuidan las personas y además las mismas autoridades son las que ponen el desorden. ¿Tú te crees cómo? Claro que sí. Por ejemplo, ni siquiera en los barrios pasan las autoridades para frenar a las personas que andan en la calle. Esto es como quiera, como quiera va a seguir cerrado, abierto, como quiera lo mismo, porque la gente no nos contiene. Lo que sí coincide es en la necesidad de que los ciudadanos tomen conciencia sobre la grave situación sanitaria por la que atraviesa el país. Nosotros somos los que tenemos que tomar las medidas y no estamos respetando. Aquí la gente confunde libertad con libertinaje. A partir de hoy jueves, el toque de queda en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional iniciará a las 8 de la noche con flexibilidad de libre tránsito de 3 horas. Se restringe también la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 5 de la tarde. Margarita Ramírez, R-Ini-Ini.